Claro que sí, seguimos aquí en la Bohemia con R.B. Music y nos echamos esta canción con el mariachi conquistadores de América de su amigo Alejandro Chaconayba para todos ustedes Sé que voy a olvidarte, sé que voy a olvidarte porque solo me diste tristeza yo te amaba de pieza a cabeza y te fuiste a buscar a otro amor Con tequilas voy a olvidarte con amores voy a sacarte y mi olvido será tu sentencia borraré de mi piel tu esencia y los besos que me diste ayer le digo a mis amigos que no se preocupen si ven que estoy tomando es de pura costumbre prometo que mañana te vas con el día pero hoy quiero echarle limón a la herida la ira que me causaste me dejó desgarrado mi pecho y hoy se está desangrando por dentro y el tequila la cierra en silencio prometiendo poderte olvidar le digo a mis amigos que no se preocupe que si yo estoy tomando es de pura costumbre prometo que mañana te vas con el día pero hoy quiero echarle limón a la herida pero hoy quiero y tu abatón es de prática y yo llega la herida que mañana te vas a sacar un futuro Gracias por ver el video.